Todo lo bueno que pasó lo olvidé de repente No me fío de la gente Y lo malo que se fue está presente Quien sudo va por la frente Todo lo bueno que pasó lo olvidé de repente No me fío de la gente Y lo malo que se fue está presente Quien sudo va por la frente Bueno va si tu quieres nos matamos Que después por la cama lo arreglamos Ya no quiero hacer falsos reclamos Solo quiero romper lo que estamos Dicen que te va que no se que tal Esa chulería que me queda no con nada Lo que siento de verdad Bajo la velocidad No quiero estrellar la salud mental Tu que va a contar si no estas pa na Si no estas pa na Si no estas pa na Todo lo bueno que pasó lo olvidé de repente No me fío de la gente Y lo malo que se fue está presente Quien sudo va por la frente Todo lo bueno que pasó lo olvidé de repente No me fío de la gente Y lo malo que se fue está presente Quien sudo va por la frente Solo quiero mambo 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 Solo quiero mambo 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 Solo quiero mambo Mambo, 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 mambo Fugue a mi, el remate y el mano, con su wepa yameca bandido ¡Suscríbete al canal!